Asesina Unvención. De Isaac Asimov. Audiolibro 3 de 6. ¿Por qué miró en el baño? Quería mear. ¿Lo hizo? Aún no. Vaya, pues. Fue maravilloso por parte del polizonte. Me sentí un poco menos tenso cuando salí. ¿Trazó usted este signo de interrogación en este papel o estaba ya así cuando entró usted? Lo tracé yo. ¿Para qué? Me estaba preguntando dónde estaría Giles. Había esperado que estuviera aquí, pero no fue así. Se me formó en la mente un signo de interrogación, imagino. No escarbaba muy profundamente. Supongo que con un claro caso de muerte accidental, ¿quién necesitaba más? ¿Sabe si el muerto tenía familia? Pregunto. Esposa, Eunice. ¿Sabe su dirección? Selagi añadió. Muy bien. ¿Tiene pensado hacer algún viaje fuera de la ciudad? No. Perfecto. Manténgase al alcance en caso de exigir más información por nuestra parte. Dudo que haya necesidad, pero manténgase por aquí. Puede irse. ¿Qué le ocurrirá a mí, amigo? Señalé hacia el baño. Llamaremos a los de investigación médica, que enviarán el cuerpo al depósito para efectuar una autopsia. Luego será devuelto a su viuda, dijo Brown. ¿Qué hago si la gente pregunta? Por un minuto creí que iba a sonreír, pero no estaba para sonrisas rutinarias. ¿Se refiere a si es un secreto de estado? No. Hable cuanto quiera. ¿Formaba el hombre muerto parte de la convención que tiene lugar aquí? Sí. Sí, de la Asociación de Libreros Americanos. Es escritor y usted también. ¿Qué tenían que hacer ustedes en una convención de libreros? ¿A los escritores les interesa promocionar sus libros, ya sabe? Giles estaba firmando libros esta mañana. El teniente sacó de nuevo su libreta de notas. ¿A qué hora de la mañana? De 10 a 11. ¿Estuvo usted allí? No, pero debe haber como mil testigos. Brown volvió a guardar la libreta y se encogió de hombros. Bien, dijo, nada más tenemos que hacer en esta convención. Lo mejor que puede hacer usted es decirle al personal de la convención que este hombre está muerto. ¿Es conocido? Sí, al menos entre los de la convención. Malo, malo, pero ¿qué puede hacer usted? Procúrese alguno que haga algún tipo de anuncio, me sostuvo la puerta abierta. Hasta luego. Acudiremos al instante si pasa alguna cosa. Me marché. 11. En Rieta Corvas, 2, 30 de la tarde crucé el pasillo y bajé por el ascensor rodeado de una niebla de irrealidad. La gente se movía a mi alrededor como si nada ocurriera, portando sus insignias, atendiendo a los adminículos de la convención, que todavía proseguía, claro. No puedes detenerla con tragedias individuales. Las conversaciones tienen que haber proseguido en todas partes por igual el día que asesinaron al presidente Kennedy. 11 atletas fueron muertos en las Olimpiadas de 1972 y los Juegos prosiguieron. Para mí, sin embargo, era difícil proseguir. Todo se había vuelto irreal. Fui hasta la quinta planta para encontrar la sala de entrevistas y su aspecto no difería mucho de lo que había sido el día anterior. Los mismos apelotonamientos, los mismos ruidos, yo en cambio distinto. Empujé a Enrieta a un lado, saliendo juntos de la sala. ¿Qué pasa contigo? Objeto. ¿Qué ocurre? Emergencia, dije en voz baja. Emergencia auténtica. ¿Quieres que te la explique? Aquello la puso nerviosa y dejó de forcejear ante el apretón que imprimía a su brazo. Quizá recordara que había sido yo quien había hecho posible la entrevista con Giles la noche anterior. Fuimos hasta el rincón del vestíbulo más alejado de los ascensores y dije. Escucha. Giles de Bore está muerto. ¿Qué? Dijo ella, y su boca quedó abierta. Muerto. En la bañera, muerto. Lo encontré hace una hora y la policía se encuentra allí en estos momentos. Si estuve con él hace solo, dijo. Eso no altera en nada el hecho. Prácticamente, todos los que mueren son vistos poco antes por alguien. ¿Cómo fue? Yo no estuve allí. Todo cuanto puedo decirles que ya se muerto en la bañera con la cabeza contra los grifos. La policía dice que es un accidente. Escucha, tú eres el único miembro de la ALA que conozco y quiero que eso me secunde. Si hay algún compromiso para la convención, cáncelalo. Si hay que hacer algún anuncio, hazlo, o haz que lo hagan. Si tiene que guardarse un minuto de silencio fúnebre, o algún cóctel para celebrarlo, o lo que sea, encárgate de ello. Aquello era todo. Me alejé, con la mirada en el suelo porque no podía soportar ver a nadie conocido. A nadie. Al menos durante un rato. Hasta que tuviese algunas cosas clasificadas. 12. Michael Strong, 3 de la tarde no podía irme a casa. Tenía que permanecer en el hotel. Tenía que permanecer en el escenario del crimen hasta que hubiera despejado al menos un poco de mi confusión. Había sido asesinado. Nada había ocurrido que me cambiara de idea. El firmamento se habría derrumbado antes que Giles desparramara su ropa de aquella forma, ¿y cómo iba a saber eso el asesino? No podía dejarlo. Maldición, se lo debía a Giles y tenía que cumplimentar mi deuda. No es que tuviéramos la amistad de David y Jonathan, 21, ni que el tipo me hubiera gustado mucho. Es que yo sentía cierta culpa. Se me había pedido que hiciera un pequeño recado y me había olvidado. Me había pedido el último favor de su vida y no lo había cumplido. ¿Cómo podía decir yo que mi demora en la entrega del paquete no había contribuido a su muerte? Tenía que compensar mi error. Vagué sin rumbo durante un rato y luego, a las 3, me dirigí al bar, a uno de los bares, claro. Había buen número de ellos en el hotel y, como hombre abstemio, ninguno significaba nada para mí. Esta era una de esas ocasiones, en que yo deseaba ser un bebedor, aunque solo fuera por tener algo que hacer y para ablandar el nudo que sentía en mis adentros. A aquella hora del día, el bar no estaba precisamente lleno. Ocupé una mesa arrinconada y cuando la guapa camarera se me acercó con una camisa casi abierta, murmuré la única combinación de sonidos que podía producir a tenor del ambiente. Virgin Mary, puro, dije. No estoy muy seguro del significado exacto de puro. Creo que significa sin hielo, porque siempre que digo un Virgin Mary, el camarero replica invariablemente. On the rock, señor. Y sé que eso significa hielo. No se me ocurrió que Shirley y Jennifer estaba tres plantas más arriba, firmando esto o aquello en uno de los puestos de exposición. Podía subir y aguardarla con rostro de hastío y ella me preguntaría qué ocurre y yo se lo diría y ella se pondría sumamente maternal y nos iríamos a casa y. No podía. Por Dios, no podía. No puedo explicarlo fácilmente, pero si tuviera que reunirme con ella, habría permanecido frígido. Tenía que haber recogido el maldito paquete y tenía que haberlo entregado la pasada noche. No tenía que haberlo entregado al mediodía de hoy. No habría descubierto el cuerpo. No permanecería ahora bajo la humillación de haber frustrado la última voluntad de un amigo y, posiblemente, tal vez de alguna manera, propiciado la catástrofe. De haber entregado el paquete la pasada noche, Giles podía haberse roto el cuello o podían haberselo roto, y tal cosa habría estado fuera de mi ámbito. Me habría sumido en la misma tristeza de circunstancias que todos los miles de la convención. No me vería envuelto en esta desesperanza, si no hubiera sido por Shirley. Naturalmente, podía ver los mojones que habían sido depositados para indicar el camino. Si aquella mujer no se hubiera decidido a ponerse un vestido con agujeros, si no me hubiera sentido como un gilipollas en el momento de mi llegada, 24 horas atrás, más o menos, y nadie se hubiera mezclado para provocar mi ira y estallar contra Giles, nunca le habría agraznado como una hembra, humillándolo en público, Dios, qué conversación la última que sostuve con él, ni forzado a abandonar el hotel para que pudiera cederme la tarea de recoger el paquete, sin embargo, póngase todo junto y todavía habría salido yo ileso de no haberme encontrado con Shirley. Pues por haberme encontrado con ella como pasó, estaba sentado en el bar, próximo al deseo de emborracharme como nunca lo había deseado y sin saber cómo hacerlo. No era culpa de Shirley. Ella nada sabía. Pero no podía verla sin pensar, de modo que no hice nada por verla. Tenía que permanecer sentado allí y cavilar. Si Giles había sido asesinado, ¿quién lo había hecho? Giles había dejado de firmar a las 11 de la mañana. Yo lo descubrí a la 1, 33 de la tarde. Estaba ya muerto hacía rato, pongamos desde la 1 de la tarde. Eso significaba que quienquiera que lo hubiera asesinado tenía que haberlo hecho entre las 11, 15 de la mañana y la 1 de la tarde. ¿Cuánta gente de la convención podía dar cuenta del empleo de su tiempo entre ambas horas? Probablemente mucha, pero también habría una buena cantidad que no podría. ¿Quién pudo tener algún motivo? ¿Cantidad de gente habría tenido motivos para jugarle una mala pasada, soltarle alguna palabrota, o negarse a ayudarlo en cualquier momento importante? Martin Walters estaba enfadado con él por no haberse presentado a una charla. Tom y Teresa Vallier se sentían enfermos por el aparente abandono de Giles. Roseanne Bronstein quizá estuviera resentida de una manera más íntima. Hasta Enrieta podía haberse irritado por su desgana en cooperar. En cuanto a Asimov, podía sentir celos del éxito de Giles. ¿Por qué un tipo con 163 libros no iba a fruncir el entrecejo ante alguien que había causado impacto sin pasar del segundo? ¿Y por qué iba a repetir continuamente que yo estaba celoso si no se sentía él mismo un tanto tan bien? Sin embargo, ninguno de tales motivos era lo bastante profundo para provocar un asesinato. ¿O me equivocaba? ¿Conocía yo acaso todos los recodos de las emociones? ¿Sabía yo con exactitud si Giles no había causado con su comportamiento alguna exasperación en algún espíritu sensible? ¿Sabía yo la medida de reacción de un tipo de personalidad en particular? ¿Acaso estaba al tanto de todos los factores que podían haber contribuido? ¿Contemplando los diferenciados sucesos que, combinados, me habían reducido a un brote de rabia que por lo común no suelo sufrir, y siguiendo su curso hasta tropezar con Giles, me hace pensar que en superficie ninguna razón válida pudo justificar mis arrebatos. ¿Y quién pudo haber entrado en la habitación de Giles sin tener, como Giles o como yo mismo, una llave? Ciertamente, cualquiera. Si un escritor está en una convención de algún sector anejo a la literatura, se convierte particularmente vulnerable. Cualquiera, cualquiera puede golpear la puerta, y ante la pregunta de quién es, responder a través de la hermética barrera. Un admirador, señor. ¿Podría firmarme un libro suyo que traigo aquí? En teoría, el escritor puede responder. Lárgate, pesada. Tengo trabajo, pero apostaría 100 contra 1 a que jamás, cualquiera que sea el escritor, a no ser que se trate de un escritor joven, resistiría el halago implícito. ¿Y cómo pudo hacerse? Podría utilizarse un contundente objeto contra la base del cráneo, algo que fingiera un golpe contra los grifos de la bañera. ¿Qué podía ser? ¿Qué pudo haber sido? ¿Un golpe de karate? Pero a continuación estaba lo de arrastrar a Giles hasta la bañera. Roseanne Bronstein podía haber sido capaz de hacerlo, pero apostaría a que Teresa Valier no. ¿Pero y si se trataba del trabajo conjunto de dos personas? ¿Y qué pasaba con la heroína? Estaba convencido de que la heroína había estado allí y que era heroína aunque no pudiera demostrarlo, pero si podía, ¿qué conexión tenía con el crimen? ¿Alguna conexión, estoy seguro, pero cuál? Cualquiera que fuese la dirección a que se volviera mi mente, retornaba siempre sin nada. No podía de ningún modo construir un margen de posibilidades ni confeccionar una lista de sospechosos. El asunto necesitaba investigación, pero yo carecía de talento y facilidades para emprenderla y no veía la forma de convencer a la policía para que me dejara emprender ninguna. En aquel momento escuché que alguien se aclaraba la garganta. Alcé la mirada y vi que se trataba de Michael Strong, el tipo de la seguridad, que me contemplaba intranquilo y desconfiado. ¿Puedo hablar con usted, Mr. Just? Dijo. ¿No se espera que esté usted en su puesto? Dije, torpemente. Uno me ha relevado. Solo unos minutos, señor. Bien, siéntese, pues. Si se le permite beber de servicio, tómese un trago a mi cuenta. No, gracias, dijo, y durante un rato permaneció allí sentado. Bien. Dije yo. Me alegro de haberlo encontrado, señor. Pensé que estaría en uno de los bares. Me pareció natural. Soy abstemio, dije, pero me encontró usted, de modo que tres vivas por su poder de raciocinio. ¿Qué puedo hacer por usted? Quiero, dijo, quiero que sepa que siento lo que ha ocurrido. Se frotó las manos contra la chaqueta color tostado como si se las secara de sudor. Su rostro, más bien cómico, o que habría sido cómico de haberme encontrado con ganas para sonreír, estaba torcido en una mueca que no lo hacía menos cómico. Me mordí el labio superior y agité la mano en un gesto ambiguo y resignado que significaba algo así como ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cree usted que fue asesinado? Pregunté. ¿Yo? No. ¿Lo dijo a la policía? No. Nada dije a la policía. No me hubieran creído. Pero usted sí. ¿Sólo a causa de las ropas desperdigadas? Eso no es mucho. ¿Y la heroína? Allí no había nada. No después de entrar ustedes. Pero un momento antes sí la había. No estoy loco. ¿Usted o su patrón, o ambos, la quitaron? Movió la cabeza. Luego dijo. ¿Por qué íbamos a hacerlo? Ustedes no querían un asesinato, ¿cierto? Sería malo para el hotel. Ni querrían un escándalo con drogas. Eso sería peor para el hotel. Strong pareció pensarlo. Sus cejas se unieron y realizó un visible esfuerzo. Supongamos que había droga allí, dijo. Eso iría contra la hipótesis del crimen. ¿Usted cree? Claro. Si Mr. DeVore hubiera sido un adicto, podía haber estado de colocón, con lo que se inválida su argumento de las ropas desordenadas. Quizá pudiera ser muy cuidadoso con sus ropas cuando se encontraba lúcido, pero cuando se encontraba arriba podía muy bien comportarse como un adán. También pudiera ser que fuera incapaz de tenerse en pie y probablemente cayera en la bañera, ¿no? Y eso es probablemente lo que ocurrió si realmente había heroína en la habitación. Era mi turno para pensar. Lo que Strong había dicho no sonaba precisamente a estúpido. Aunque, ¿en qué medida no era estúpido si le había gustado encrucijada? Pero no era este el libro de un hombre estúpido. ¿Podía estar en lo cierto? Estaba yo empecinado emocionalmente en la teoría de que Giles había sido asesinado solo a fin de intensificar mi sentimiento de culpa por mi fracaso para con la entrega del paquete. ¿Cuándo es la autopsia? Dije. No se hará hasta mañana. Los del departamento médico ni siquiera han llegado todavía. Probablemente no llegarán hasta la hora de la cena. ¿Por qué esa demora? Siempre ocurre así. Esto lleva tiempo. Hay muchos cadáveres en la ciudad y hay que dar tiempo a los del cuerpo médico para que puedan verlos por orden. No creo que Giles se pinchara. Ni creo que estuviera ciego. Creo que habría sido ordenado con sus ropas de haber tenido oportunidad, y si no están ordenadas es que no las desordenó él. Y la heroína tiene algo que ver con esto. No permitiré que me discuta que estaba allí. Si estaba allí, dijo él y Mr. De Bore no tomaba drogas, la heroína puede no tener ninguna relación con el asunto. Podía estar allí y pertenecer al ocupante anterior. Podía haber permanecido allí desde hace semanas. Los empleados no siempre hacen la limpieza muy a fondo. Entiende lo que quiero decir. Lo entendía. Me parecía enteramente improbable, pero podía ser así. De cuanto creía saber, sabía de la misa la mitad y mis pensamientos se retrotrajeron y conformaron silencioso muro. Entonces dijo Strong. Mr. Just, si no le importa, tengo que estar pronto de vuelta. ¿Puedo explicarle una cosa? Adelante, le contesté. Esto no forma parte de mi trabajo. Suelo leer bastante. Como le dije ayer, me gustó el libro de Mr. De Bore. Conseguí que me lo firmara esta mañana, no con la firma que impartía en la sesión. Cuanto quiero hacer es expresarle mis sentimientos personales. Sacó una edición de bolsillo de encrucijada y me la alargó. Abrí el libro por la página de la portadilla y vi allí la firma de Giles, y encima un con mis mejores deseos, y debajo. 26 de mayo 75 el con mis mejores deseos parecía desmayado y la S final casi inexistente, pero la firma estaba considerablemente más marcada, como si Giles hubiera puesto el alma en ella. Es un fenómeno que a menudo he advertido en los escritores. No importa lo que escriban, además de su firma, pues donde ponen sus músculos y su espíritu es en la firma. Strong dijo. ¿Podría usted firmar también y poner la fecha? Pero si no es mi libro, dije. Ya lo sé, señor, pero he leído dos obras suyas y he visto la película. No me conmovió precisamente. Mi sensibilidad al elogio no iba por esos derroteros. Y si iban, no era el momento más apropiado. Me pareció perfectamente claro que una firma hecha por Giles, fechada el día de su muerte y acompañada por la firma del que había descubierto el cadáver, con fecha del mismo día, haría del libro un ejemplar de mérito. Pero entonces pensé. Mierda, ninguno de nosotros es Abraham Lincoln. La mejor de nuestras firmas iba a valer no más de 5 dólares para cualquier coleccionista y yo tenía la certeza de que Strong no tenía intención de vender el libro de modo que le dejé que tuviera algo valioso y que a mí no me costaba nada. Firmé. No puse con mis mejores deseos por parecerme inapropiado. Solo mi nombre y la fecha bajo la escritura de Giles. Absorto, admiré mi firma, pequeña, nítida, bonita, cada una de sus letras perfectamente delineadas, y para añadir carácter, una rúbrica triangularmente redonda a partir de la J mayúscula de Just, de manera que el resto del nombre pareciera estar suspendido de una pelota J. Le devolví el libro. Aquí tiene. Lo devolvió al bolsillo de su chaqueta y dijo. Solo quiero manifestarle cuánto admiro a Mr. DeVore y por qué esperaba que usted no dijera nada sobre asesinatos y drogas sin tener ninguna prueba. Provocaría un impacto nefasto y arruinaría su reputación. Aun cuando se demostrara que fue un accidente y que no tomaba drogas, si una teoría como la suya llega hasta el público, tendrá por doquier espabilados que afirmarán que murió a causa de una sobredosis, o que fue asesinado, y sería recordado por eso y no por sus libros. Eso no sería justo. No lo sería, maldita sea. Lo sé, dije, y volví a morderme el labio superior. De una u otra forma, me estaba poniendo muchas trabas a que yo insistiera en lo del asesinato. Eh, dije entonces, ¿tenía usted ese libro firmado esta mañana? Sí, Mr. Just. Bien, pues, entonces estuvo usted allí. ¿No armó Mr. DeVore un alboroto mientras estuvo firmando? ¿Qué fue? ¿Alboroto? ¿Alboroto? Strong parecía confuso. Oí que armó un alboroto, dije. Negó lentamente con la cabeza. No sé nada de eso. Llegué muy temprano y estaba al principio de la cola, el tercero o el cuarto, quizá. Luego tuve que regresar a mi puesto fuera de la sala de expositores. Quizá hubo algún problema después de irme yo. No podría decirle. No tuvo que ser mucho o me habría enterado, digo yo. Se levantó y movió la cabeza como si dijera adiós, pero exclamó repentinamente. ¿Conoce usted a la señora DeVore? La he visto una o dos veces, contesté. Creo que a ella le gustaría verlo a usted. ¿Quiere decir que está aquí? ¿La ha visto usted? Intentamos comunicarnos con ella en su casa, pero nadie contestaba y lo dejamos estar. Exactamente entonces, ella intentaba comunicarse con Mr. DeVore por teléfono. Naturalmente, la operadora le pidió que se identificara a Y. Agitó las manos en el aire. ¿Dónde está? No lo sé con seguridad. Lo último que oí es que estaba en relaciones públicas. Pero puede haberse marchado ya. ¿Dónde se encuentra eso? En la sexta planta, 622. Solo una cosa, Mr. Just, y luego vaciló. ¿Sí? No creo que reporte nada bueno hablarle acerca de sus teorías particulares. La pobre mujer debe haber recibido un gran golpe, quedarse viuda tan joven, no se preocupe por eso, dije. Nada he contado a la policía y no se lo contaré a ella. ¿De acuerdo? De acuerdo, sonrió con alivio. Y, Mr. Just, prosiga a las buenas obras. Me refiero a sus libros. ¿Debería usted escribir más? Lo haré, dije si me las arreglo para no resbalar en el cuarto de baño. Pareció un poco sorprendido por mi fino humor y se marchó. 13. Sara Boscobek, 3, 30, de la tarde. Unos minutos más tarde me levanté y me fui. Me había encontrado con Eunice de Bore una o dos veces más a menudo de lo que yo había admitido, pero nunca la había tomado con ella. Tenía de despreciativo algo más que una ventajosa estatura para ser mujer. 5 pies con 5 pulgadas es lo que yo le echaría, pero se las arreglaba para mirar hacia abajo desde su estatura. No me prodigaba el tratamiento de pequeño camarada de Rosea ni supongo que debería agregarlo a su parte virtuosa, pero se las arreglaba para inclinar la cabeza despreciativamente hacia atrás siempre que se dirigía a mí, con lo que sus ojos miraban inconfundiblemente hacia abajo. Una minucia que yo, no obstante, encontraba irritante. También ella era protoliberacionista. Esto es, mucho antes que el movimiento de liberación de las mujeres llegara a convertirse en una fuerza sobre la tierra, ella se mantenía luchando en el mundo de los hombres con uñas largas y sostén relleno. Era abogado, no más acicalada que cualquiera, pelo castaño mantenido corto, sus ropas de trabajo hombrunas, la voz áspera y su rudo caminar a base de balanceos. Cuando la vi por vez primera, aposté doce contra uno a que era lesbiana y quedé completamente desconcertado cuando Gil les anunció modestamente que iban a casarse. No podía imaginar qué había visto en ella, o ella en él. Nunca vi ningún despliegue de afecto entre ambos más allá de lo común una vez que se casaron, ni posteriormente tampoco. Tampoco me esforcé en particular por imaginar qué clase de apego podría mediar entre ellos. Él con su constante caminar con los hombros caídos, ella con su férrea ausencia de todas aquellas cualidades que para mí he considerado siempre como femeninas. Por favor. Y ahora, llorar con ella por una muerte que había descubierto yo era más de lo que podía arrostrar sin intranquilidad. Pero tenía que hacerlo. Aparte los requerimientos de la caridad humana, ella era la que mejor podía decirme si Gil les había cambiado sus costumbres y si estaba equivocado al deducir el asesinato por la situación de sus ropas. Él o aquí, investigaría, aunque no tenía miedo, absolutamente ninguno, de que se probara la falsedad de mis deducciones. Sería sólo que la gente cambie a sus más arraigados hábitos sin el menor problema. Y así ocurre. Los comunistas pueden convertirse en fascistas en un día de entreacto y los conservadores pueden meterse en la cama de los liberales, o viceversa, con apenas una cortina de aire entre sí. Los hombres pueden cambiar de esposa y las mujeres enanas pueden hacerse liberacionistas, pero muéstrame a un tío que apriete el tubo de dentífrico con la mano izquierda y yo te mostraré otro tío que jamás lo hará con la derecha, a no ser por apuesta y aún así tendrá problemas. Preguntaría. El salvaje juego de las personas no se gana sobre las generalidades, como quiera que suene. Tomé el ascensor apropiado para subir a la sexta planta y me encontré frente a una flecha que decía oficinas. Giré a la izquierda y vi una puerta de cristal. Entre y al tiempo escuché el preciso y nítido inglés acentuado de la pequeña Sara. Lo seguí y me llevó a la 622. Eran dos estancias sin embargo, la exterior con un escritorio que presumiblemente debería haber sido ocupado por alguien que servía de intermediario entre Sara y el mundo. Estaba vacío en el momento en que penetré en la estancia interior. Lo hice suave y quedamente, seguramente porque no quería llamar la atención de Eunice y afrontarla en consecuencia sin el máximo de preparación posible. Nunca me topé con una mujer que tenía más nombre que apariencia. Pero esto es reacción puramente subjetiva, pues quién sabe el aspecto exigido a una Eunice en la imaginación ajena. Si mi intención fue evitar llamar su atención, resultó un derroche de esfuerzo, pues Eunice no se encontraba allí. Realicé el propósito de otra manera, sin embargo, pues Sara Boscovec, muchacho, estás dando con el nombre. No me oyó. Me daba la espalda y estaba mirando una serie de carteles de cartón. De frente a ella y de lado hacia mí, había un hombre más bien grandote, gordo, de pelo cano y claramente intranquilo, que me lanzó una breve ojeada mientras yo avanzaba, perdiendo enseguida su interés por mí. Me senté calmosamente y escuché. La única razón para interrumpirlos habría sido preguntar por el paradero de Eunice, pero no tenía ninguna prisa. Esto podía ser más interesante. Sara estaba diciendo. ¿Pero por qué cuatro composiciones sobre lo mismo? Todas destacan el vestíbulo, las sostenía como si fueran grandes cartas de baraja. Podía haber rótulos en la parte superior, otros, titulares al pie. Me pregunté, al fondo, y fotografías al medio. Entre ellas podía haber líneas onduladas que se suponía indicaciones para la imprenta. Los detalles seguirían más tarde, supongo. Uno de los encabezamientos era el hotel de vestíbulo que viste 22, lo que consideré una frase que arrebataba a cualquiera por sus profundas implicaciones metafísicas, 23, otro era. Desde el vestíbulo al salón, la tirá su corazón 24, que me pareció mejor, aunque solo marginalmente. Desvié la mirada de los otros dos, de modo que nunca sabré sus cimas alcanzadas. Me he tirado aquí en la oficina todo el puente del día de los caídos, dijo Sara, pero no voy a permitir esto. ¿Por qué el vestíbulo? ¿A quién interesan los vestíbulos? El vestíbulo es solo una prolongación de la calle, con aire fresco en verano y cálido en invierno, pero ahí acaba todo. Siempre atestado de gente, siempre ocupado por carreras, siempre extraño y frío. Nosotros alquilamos habitaciones, camas, ventanas, comedores, salas de baile, salones de actos, todas estas benditas cosas, excepto vestíbulos, y después de todas nuestras discusiones me viene con cuatro vestíbulos. El hombre se las arregló para hablar en lo que pensé que él imaginaba ser un tono obsequioso. Creo que captaron la idea de usted, Sara. Cuando asistimos a esa conferencia, dijeron que usted dijo que podía calificarse un hotel por su vestíbulo. Jamás dije cosa tal, dijo Sara, mirando hacia abajo al hombre. Me gustaría saber quién dijo que yo lo dije. ¿Quién exactamente? Encuéntremelo. Pregunte y descubra exactamente quién está dispuesto a jurar que lo dije así. Incluso si lo hubiera dicho, estarían justificadas cuatro composiciones sobre vestíbulos, sin la menor frase de reserva en caso de que la idea del vestíbulo se fuese a pique. ¿Pero qué vamos a hacer ahora? ¿Trabajará usted toda la noche, si es preciso? Si lo hubieran tenido en esta semana pasada, según se esperaba, vamos, Sara, no tiene que tomárselo tan a pecho. Me lo tomo según corresponde, creo yo. De cualquier modo, eso no sirve. Recuerde a todos que sigue habiendo un receso y que no haremos nada sin algo que valga la pena, y estas cosas son una porquería. Alargó los carteles al hombre que estaba frente a ella y se sentó compungida. No podía ver su rostro, y si alguna vez pareció que haría acontecido un peinado tipo colmena visto desde atrás, el suyo lo parecía. El hombre se levantó, recogió los carteles y dijo. Bien, la llamaré mañana por la mañana. Creo que alguien la está esperando. Se dio la vuelta velozmente y cuando vio quién era, se sonrojó. Creo que se sonrojaba con facilidad. Su piel era muy blanca, tanto, que casi violentaba el contraste que conformaba con sus ojos y cabellos oscuros. Perfecta también, al menos las partes que podía ver yo. Era una pena que no pudiera ser estirada para alcanzar una estatura mayor. Lo siento, Darius, dijo. No sabía que estaba usted aquí. El empleo del nombre de pila me cogió por sorpresa hasta que recordé que habíamos acordado el uso de nuestros nombres de pila como requisito básico en nuestro encuentro anterior. De todos modos, me gustó su forma de pronunciarlo. Tranquila, dije. Fue un placer observarla mientras trabajaba. Lo siento nuevamente, dijo ella. Sin duda debo haberle parecido engreída. Me parecieron unos anuncios piojosos. ¿Verdad que sí? Mi trabajo no es exactamente censurar diseños, pero hacen cosas así de estúpidas cuando se les deja solos. Imagínese que han dicho que yo dije que se puede juzgar un hotel por su vestíbulo. ¿Sería usted capaz? Jamás. El nuestro es horrible. Parece un supermercado. Incluso hay un escaparate con pornografía. ¿Dónde? ¿Dónde? Bueno, casi pornografía y nunca me importó dónde. Pero estoy diciendo cosas sin sentido. He estado tan atareada que he olvidado lo que usted ha pasado desde la última vez que nos vimos. Tengo entendido que subió a la habitación y se encontró a su amigo muerto. He estado pensando que usted debe haber sospechado la tragedia, de lo contrario no se habría marchado corriendo tan... Por vez primera se equivocó con una palabra inglesa, pleplejo. Perplejo, dije. Perplejo. ¿Esperaba encontrarlo muerto? No, ni pensarlo. Todo menos eso. Sus comentarios me hicieron recordar que le había prometido cumplir un recado y el caso es que lo había olvidado hasta entonces. Pero cuando llegué a su habitación, estaba muerto, dijo ella. Espero que no existiera conexión. No veo cuál, dije ásperamente, pero había puesto su dedo muy eficientemente sobre mi llaga particular. ¿Le contó a alguien que salí corriendo de aquella forma? Oh, no, dijo. Pensé que tenía algún problema y mi intención no era de ningún modo empeorarlo. Claro, si hubiera sido interrogada directamente, no habría sabido mentir muy bien, sonrió, cosa que no le había visto hacer antes, y me pareció bonita, hasta los dientes me lo parecieron. Los incisivos, en última instancia. Procedo de una tierra donde se aprende enseguida a no informar voluntariamente. Sin embargo, no fui la única que lo vio salir corriendo. Lo sé, pero usted es la única que sabe exactamente lo que usted me dijo y que motivó mi salida precipitada. Volviendo a Giles, tengo entendido que su mujer estaba aquí, en este lugar, y que quería verme. Sí, pero ¿cómo lo supo? Ah, y sonreí también, constituyendo un alivio poder hacerlo, ya ve, tampoco yo doy información voluntariamente. Pero yo se lo pregunté. No se trata de nada voluntario. Pero ¿no se trata de algo que usted no sabe? Siempre hay cosas que una mujer no sabe. Absurdo feminista. Dije, regocijándome, y de ningún modo por vez primera, con el arma que el movimiento de liberación había cedido ocasionalmente al chauvinismo masculino. Lo repito, soy feminista, aunque no siempre. Perfecto, pues, dijo, acercándose peligrosamente a la mala uva. Pues sí, la señora de Bore dijo que le gustaría verlo a usted. Es una mujer muy extraña. ¿La conoce bien? No. ¿Le gusta? No. Me pareció preocupada solo por sí misma, aunque su marido yaciera muerto escaleras arriba. Su carrera femenina es un fracaso. Se graduó a sí misma para tomar las cosas como venían, dije. Forjó su camino en medio de una sociedad masculina antes que el movimiento de liberación acudiera a socorrerla, y eso requiere huevos. Creí que había dicho que no le gustaba. Y no me gusta. Pero de alguna manera la admiro. ¿Dónde está? Arriba. Esperando en la habitación a que lleguen los del cuerpo médico. En la 1511. Consulté el reloj. Pasaba un poco de las 3, 40, todavía no hacía 24 horas que había llegado a la convención. ¿Y cuándo, mierda, llegará? Murmuré. Hay muchos. Sí, sí. Muchos cadáveres que esperan. Pero uno siempre ha creído que esa gente desea hacer la autopsia en caliente. La mujer se sobresaltó. Lo siento, dije. Ha sido una estupidez. Solo que ya me estoy poniendo enfermo y cabreado. Entiendo. Hice un pequeño casi saludo y me marché. 14. Eunice de Borre, 3, 45. De la tarde llegué a la 1511. No era precisamente lo que tenía ganas de hacer. Golpeé la puerta, y tras un rato de espera se abrió ligeramente, dando paso al ojo del oficial Olsen. Supongo que si eres un polizonte y llevas una pistola en la mano, no te hace mucha falta ser tan cortés de preguntar quién es, como suele hacer la gente educada. Hola. ¿Me recuerda? Dije. Me recordaba. Si está ahí dentro la señora de Borre, ¿puedo pasar a verla? Dígale que soy Darius Just. Sin duda me oyó, porque escuché la bronca voz de Eunice que decía. Déjenlo entrar. Quiero verlo. Olsen abrió la puerta y la cerró tras de mí. La habitación había sido puesta en orden. Eunice estaba sentada en una silla y el polizonte ocupó la otra. Medité el viejo truco de sentarse en la cama, lo rechacé y acabé sentándome en una baja banqueta que había junto al escritorio. Eunice estaba particularmente fea y con aspecto ordinario, aparentando algo más de los 44 años que yo sabía pesaban sobre sus ancas. Era 12 años mayor que Giles, por si alguno quiere otro factor que contribuya al matrimonio desigual. Debió haber visto ella la rápida mirada que lancé contra la puerta del baño justo antes de sentarme y leyó mi mente con presteza, aunque pudiera considerarse uno de los trucos telepáticos más facilones. Está aún así, dijo, con una manta encima. Supongo que el cuerpo médico llegará uno de estos días. Es absurdo practicar una autopsia en un caso como este, aunque sea necesario. Seguir la rutina para evitar problemas. Si se pasa por alto una autopsia, puede haber complicaciones legales de todas clases, de modo que es mejor un millar de autopsias que el resaltado de una serie de complicaciones. Era casi como si se estuviera anestesiando a base de hablar en plan abogado que era. Siento el retraso, dije, pero me dijeron que estabas en la 622. Estuve, pero ya no estoy, le brillaba la nariz y tenía el pelo apelmazado. Si hubiera permanecido más rato con esa tiquismiquis, habría acabado por romper la puerta para salir. ¿Qué tiquismiquis? Pregunté, aunque sabía muy bien a qué tiquismiquis se refería. Esa pavisosa de la pronunciación. Con el moño alto, la boca tiesa, sus agobiantes muecas hacia delante y hacia arriba, el culo en pompa y las palabras que le brotan medidas al milímetro, eso no es un ser humano. Debe emplear dos horas cada mañana para componerse y tres horas cada noche para relajarse y dejar por ahí las piezas sueltas. Supongo que no le gustaba Sara ni más ni menos que ella a Sara. Menos, quizá. Seis horas atrás me habría divertido con el pequeño discurso, e incluso ahora tenía que admitir que no era un mal retrato de la parte perjudicada. Sin embargo, Sara se me había excusado virilmente, femenilmente, y ella estaba haciéndolo también en un mundo de hombres. Para el caso, cualquiera que fuese la artificialidad de Sara, la prefería al supernaturalismo de Eunice. No estaba tan cerca de Eunice para comprobar el tufo de su sobaco, pero aposté, esta vez hasta dinero, a que el tufo estaba allí. Sin embargo, no salí en defensa de Sara. Lo dejé correr. Mi tarea ahora era mantener a Eunice en el ánimo necesario para que me contestara algunas preguntas. Eunice, dije, estoy terriblemente apenado por, por la tragedia. Estuvimos muy unidos Giles y yo en un tiempo. Muy unidos verdaderamente y todavía hoy, just, puesto que tenías una llave suya, dijo, secamente. De eso es de lo que quería hablar contigo. Pero no aquí. Lo he identificado y es cuánto tenía que hacer aquí. ¿Puedo utilizar el teléfono? Pregunté al policía. ¿Para qué? Para conseguir otra habitación en la que hablar sin tanta compañía. El tío se encogió de hombros. ¿A quién llamas? Preguntó Eunice. A la pavisosa de la pronunciación, dije. No costó mucho. Sabía que podía contar con Sara. En un momento nos subieron una llave y nos trasladamos a la 1524, ocupada por un par de personas. Nos dijeron que teníamos de tiempo hasta las 6. Estaba tan seguro como la mierda que no quería gastar tanto tiempo, si es que era mucho. No obstante, había sus amenidades. ¿Estás segura de que quieres que hablemos aquí? ¿Quieres que vayamos a tomar un trago? ¿Tienes hambre? No, dijo ella, agriamente. Aquí estamos bien. Sirve para lo que quiero. Y lo que quiero de ti es que me cuentes lo que ha ocurrido. ¿Cómo se las arregló para morir? No lo sé, Eunice, dije. Cuando entré en la habitación estaba ya muerto. Sí, eso es lo que contaste a la policía, creo. Y es lo que realmente ocurrió. Y porque se trata de la verdad, no te cuento nada diferente. De acuerdo, entonces. Cuéntame lo de la llave. Giles no se había vuelto homosexual, ¿verdad? Por cuanto sé, pudo muy bien haberse vuelto, dije, fríamente, cuidando de no señalar que la homosexualidad podía considerarse una mejoría si se comparaba con su matrimonio con ella, pero yo no. Me dio la llave la pasada noche para que cumpliera un recado, y me olvidé. Lo llevé a efecto hoy durante la comida y estaba ya muerto cuando entré en su habitación. ¿Y hay alguna conexión? ¿Postoc, el o propteroc? Ya veo que sabes latín, dijo sin admirarme. Bastante. ¿Tú crees que porque fue asesinado después de haberme olvidado del recado, fue asesinado a causa de mi olvido? Se encogió de hombros. ¿Por qué te olvidaste? Irrelevante, inmaterial e incompetente. Mucho pérrima son has visto tú, dijo. Bien, puesto que niegas tu homosexualidad, debo suponer que hay una chica por medio. Me mantuve a la que pudiera caer. Era una bruja formidable, con una forma absolutamente siniestra de insinuar lo que se le metía en la cabeza. Lo había experimentado antes y supongo que le era de gran utilidad en su carrera de abogado. ¿Cómo tuvo Giles los santos cojones de casarse con ella, aún aceptando que carecía de cerebro para advertirlo? Bien, es eso entonces, dijo. Se cayó en la bañera. Le harán la autopsia y me lo entregarán. Lo veré enterrado, se abrirá el testamento, si es que hizo alguno, te juro que no sé si hizo alguno, y eso será todo. ¿Sabes si tenía familia? No lo sabes tú. Pregunté. Nunca lo mencionó. Y yo jamás le pregunté. Me encogí de hombros. Hace tiempo tenía un padre que le enviaba dinero, pero no puedo decir dónde se encuentra, ni siquiera si aún está vivo. Y no sé nada de cualesquiera otros parientes. Te aseguro que irán saliendo, y aparecerán hasta los primos terceros, todos esperando haber sido recordados en el testamento y confiando en que Giles sea más rico de lo que era realmente. Puso sus manos sobre las rodillas, se levantó con un gruñido y dijo. Eso es todo, Darius. Puedes irte ahora. Encontré la gracia de sus palabras poco menos que adorable y se la habría devuelto en mi forma inimitable, de no ser porque todavía estaba jugando a la cooperación. Me quedé donde estaba y dije. No es todo. ¿No te importa si te hago algunas preguntas, Eunice? Te prometo que es por una buena razón, vaciló, consultó su reloj, se sentó de nuevo y dijo. Bueno, hasta que no llegue el forense no hay nada que hacer, de modo que puedes proseguir. Pero enseguida, como si considerase que sus palabras habían sido demasiado generosas, agregó. Pero no te extiendas demasiado. ¿Cómo se encontraba a Giles últimamente? Pregunté. Era el mismo hijo de puta empedernido de siempre. No era tal vez el recuerdo más hermoso del difunto esposo todavía con el cuerpo caliente, pero no estaba yo para dictar la naturaleza de sus sentimientos. ¿Sabes si tomaba drogas? Dije. No, por lo que sé, y creo que lo habría sabido. ¿Consultó alguna vez con algún psiquiatra? No, por lo que sé, y creo que lo habría sabido. ¿Cambió alguna de sus pequeñas costumbres? Lanzó un aspero émulo de carcajada. Él. Debiste haber conocido algunas de sus pequeñas costumbres. Jamás se alteraban. Asentí. Esa es la cuestión, dije. ¿Cuando entraste en la habitación, se encontraba de la misma manera que cuando entré yo hace poco? Sí, esencialmente. ¿Estaban a la vista las ropas de Giles? Estaban en el armario. Todo lo de la habitación estaba siendo señalado y registrado. ¿Nada había sobre la cama o en las sillas? ¿Ropas? No. Tú sabes cuán cuidadoso era con su ropa. Nadie lo sabe mejor que yo, dijo ella. Extendía los calcetines, los doblaba y doblaba todas las otras cosas, levantando una impecable pila, como cuentan que hace la momia. Tú viviste con él una vez. Debes saberlo. ¿Pero no cambió esa costumbre? Puedes apostar lo que quieras a que no. Muy bien, pues. ¿Cómo puede ser eso? Cuando yo entré y lo encontré, sus ropas estaban desparramadas sobre el suelo y la silla. ¿Sabes que jamás lo habría hecho él? Jamás. ¿Y? ¿Que algún otro debe haberlo hecho? ¿Algún otro que estuvo allí? ¿Y por qué iba ese algún otro a desparramar las ropas de aquella forma, excepto para dar la impresión de que Giles estaba duchándose cuando ese alguien se marchara? Dijo Eunice. ¿Quieres decir que estamos frente a un crimen preparado para que parezca un accidente? Por una vez resultó ociosa su habilidad para leer mis pensamientos. No tenía ya que explicarlo. ¿Bien? Dije. ¿No te parece así a ti? ¿Por qué las ropas estaban esparcidas? Eso no es suficiente. Ningún jurado lo aceptaría. A la mierda con los jurados. No seas abogado. Estamos hablando tú y yo, de modo que sé persona. ¿Aceptarías tú la posibilidad de asesinato sobre la base de las ropas esparcidas? Es una consideración interesante, dijo. Es posible. Pero debería haber más evidencias. Por un momento pensé en contarle lo de la heroína, pero decidí no hacerlo. Nada, excepto su presencia física, la conectaba con Giles y la presencia física había dejado de existir. De hecho, al fin y al cabo, ni siquiera era yo capaz de jurar que se trataba de heroína. ¿Qué hay con la ducha? Dije. No sabía que Giles se duchara al mediodía. Hay muchas cosas que no sabes, dijo Eunice. Se duchaba siempre que había estado con una mujer. Hice una pausa. ¿Sugieres que estuvo con una mujer, se duchó después, resbaló y resultó muerto de esa manera? ¿Por qué no? Y la mujer, no deseando verse envuelta, cosa por la que no se le puede maldecir, se largó tranquilamente y dejó que algún otro lo encontrara. Las ropas, dije. ¿Las habría esparcido después que él las hubo plegado cuidadosamente? ¿Por qué mejorarlo? ¿Por qué la pobre putuela puede haber creído que Giles plegaba todo para impresionarla y que si se hubiera decidido a tomar una ducha, estando solo, las habría desparramado por todas partes. De modo que las desperdigó para hacer como que nadie había estado en la habitación sino Giles. Estaba desconcertado. Por Dios, aquello sonaba a sensato. ¿Crees que ocurrió así? Realmente, no. Cualquier mujer que conociera a Giles sabría que las ropas habían sido dejadas como debían dejarse, y cualquier mujer que no lo conociera habría estado tan asustada que no se habría entretenido en desparramar la ropa. Se habría limitado a salir a escape de la habitación. Luego la suposición de una mujer no nos aporta nada. ¿Por qué lo trajiste a colación? Dije, irritado. Porque cualquier abogado lo habría hecho, logrando que tu prueba de las ropas desperdigadas perdiera toda consistencia. Me limito a mostrártelo. Aparte, sí. Pareció perderse en sus pensamientos por un rato. Luego dijo. Aparte, no creo que el pobre Giles estuviera con ninguna chica. Le era muy difícil dar con alguna que quisiera estar con él. Exceptuándome a mí, claro. La pregunta más natural habría sido. ¿Por qué no? Me la contuve, sin embargo, y no la formulé. Por un lado, habría sido imprudente introducirme en la vida sexual de nadie, y por el otro, no estaba seguro de importarme el conocerla. Pero Eunice se echó a reír y ejercitó su atemorizante habilidad para ver lo que yo estaba pensando. Claro, dijo, quieres saber más detalles al respecto, pero consideras que no es propio de caballeros el preguntarlo. No vaciles. Me importa un rábano tanto si lo sabes como si no. En medio de esta ola de corrupción que nos invade, no importa si lo sabe todo el mundo. Escucha. Cuando encontré a Giles, era virgen. Estaba incapacitado para el sexo en el sentido más rutinario del término, y uso la palabra rutinario porque cubre un amplio espectro. Pues bien, todavía está incapacitado. Hay que conducirlo paso a paso, como a un niño, y lo digo textualmente. Llegábamos a hacerlo a trompicones, más o menos accidentalmente, como resultado de lo que los adolescentes llamarían una forma de perder el tiempo, y nos salía tan bien que nos casamos. Tenía que ser desvestido mientras agitaba brazos y piernas, como niño con pataleta, y soltando sonidos que parecían gorjeos. No era fácil, pero se movía hacia aquí y hacia allá para ayudarme, aunque pretendiendo que no lo hacía. Tenía que prodigarle ruidos tranquilizantes, llevarlo al baño y lavarlo cuidadosamente, a veces bajo la ducha, a veces en la bañera, según el tiempo que tuviéramos. Después tenía que secarlo, ponerle polvos y tapones para los oídos. Tenía que hacer que le daba de mamar, y luego, finalmente, estaba listo para el acto en el sentido ordinario de la palabra. Podía estar en buena forma si todos los preliminares iban bien. Me sentí sacudido por el asco. El tipo había ocupado una habitación contigua a la mía durante más de dos meses, y lo había criado también a mi modo. Había venido pidiendo ayuda, como un muchacho acude a su padre, e intelectualmente le había hecho de padre al igual que Eunice, de una forma más física, le había hecho de madre. Un gorila como él, con su bigote negro como un bosque. Dios, alto, pesado, grande, corpulento, podía resultar una carga tan grande como si hubiera carecido de sus atributos. ¿Era aquello para mirar por encima de las cabezas del mundo y para rechazar el papel que el tamaño de adulto le había confiado? Por el amor de Dios, Just, dijo Eunice, no te quedes con esa cara de censura. Por si quieres saberlo, a mí me gustaba. Me gustaba punto por punto. También a mí me ponía a cien. Aunque no lo estuviera, al final compensaba. Puesto que ocurría entre adultos que lo aceptaban de grado, ¿a quién perjudicábamos? ¿Tu sentido de la propiedad? ¿Cómo llegas tú a excitarte? Con un trago, un pellizco, un beso sobre el hombro, una caricia en el muslo. Yo no bebo, dije. Escucha, ¿sería este su comportamiento con cualquiera? El único comportamiento. Nada más le interesaba. Nada más habría podido excitarlo, sonrió, agriamente. Si sabes a lo que me refiero. Bien, mira. Si tú lo desnudabas, ¿qué hacías con las ropas? Sabía que lo preguntarías. Las plegaba y hacía con ellas una pila impecable. De lo contrario, lloraba. Quiero decir que lloraba. Supongo que todo se remonta hasta su madre verdadera, a la clase de persona excesivamente limpia que ella era, y a los juegos que siempre jugaban, suspiró. A la mierda con todo esto. ¿Nunca fue a un psiquiatra? ¿Por qué tendría que haberlo hecho? Le producía placer y no le perjudicaba ni se interfería en su vida, tanto profesional como personal. ¿Irías a un psiquiatra para curarte el vil impulso de comer cuando tienes hambre? ¿Y a ti te gustaba todo eso? ¿Quién puede saber lo que a uno le gusta? Tenía razón. Tenía que dejar de jugar al puritano. ¿Pero qué marchó mal? Dije. Si tú participabas y a él le gustaba el juego, ¿por qué era tan hijo de puta? Cambió. Claro que cambió. Descubrió que le gustaban las variedades. Tú posiblemente tengas la misma rutina cada vez, pero a él le gustaba tener diferentes madres para experimentar tactos diferentes, diferentes olores bucales, diferentes pezones, ¿quién sabe qué? Estaba la propietaria de la librería esa en la parte baja de la ciudad, la pechugona. Mira quién se pone a juzgar, pensé. Entonces se me ocurrió que Eunice y Roseanne se parecían en muchos aspectos. Si a Giles le gustaba una, ¿por qué no la otra? ¿Quieres decir, dije que también incidías en el juego? No tomé fotos, just, pero digamos que era así. Bronstein, ese es su nombre. Sí, incidían. Estoy satisfecha con la evidencia, aunque un jurado no lo estaría. ¿Piensas que Roseanne Bronstein pudo haber estado en la habitación con él? ¿Asiste a la convención? Es librera. Tiene que estar. Me encontré ayer con ella en el hotel, admití. Luego puede haber estado. Pero sería ya lo bastante ducha en el oficio como para no desperdicar las ropas, damos y él murió por accidente como si lo mató a ella. Sí, supongo que lo sería, dijo Eunice, con agria resistencia. Luego dijo. Bueno, nada importa ya. Una vez Giles descubrió el placer de la variedad, la Bronstein no duró mucho. La dejó y corrió tras otro objeto femenino, supongo. Solo después de sentirse frustrado por un buen número de rechazos volvió a mí. ¿Siempre fue rechazado? Casi siempre. Eventualmente, sin embargo, podía comprar cooperación y durante los últimos seis meses no me frecuentó en absoluto. El hijo de, dejó la frase a medio terminar y se quedó sacudiendo la cabeza. ¿Juega siempre el mismo juego, de la misma manera, con todo el mundo? Pregunté. ¿Qué quieres decir? Supongamos que se encuentra a alguna en la convención. Hay mucha gente a quien no le importa saltarse cualquier límite de vez en cuando. Sí, dijo ella, hay muchos locos como nosotros, sí. Muy bien. Consiguió alguna chica a última hora, pero no le había aclarado del todo la situación. Incluso pudo haberse llevado a una prostituta. ¿Estaría tan desesperado que habría aceptado cualquier atajo? Quiero decir, estaría todo correcto en el asunto de desvestirlo, pero no en lo de plegar sus ropas, por ejemplo. Nunca presencié el juego con nadie más, dijo Eunice, de modo que no puedo aportar ninguna fuerte evidencia. Pero estoy casi segura de que no lo habría aceptado. Se habría echado a llorar y se habría negado a ir al baño, y no se le puede conducir al baño si no quiere ir. De modo que no pudo ser una mujer, dije. Cualquier mujer que lo conociera tendría que jugar del principio al fin. Y cualquier mujer que no lo conociera tendría que jugarlo adecuadamente o no habría juego. En cualquier caso, las ropas tenían que ser plegadas. Si éstas fueron plegadas y Giles murió de la forma que fuese, ¿por qué iba nadie a tomarse el trabajo de desparramarlas? ¿No lo ves? Esto nos conduce a un punto. Que Giles tuvo que morir vestido y alguien que estaba allí no conocía las peculiaridades de Giles, de modo que le quitó la ropa cuando ya estaba muerto, las desperdigó y lo condujo al cuarto de baño. ¿Y por qué hacer eso bajo el sol sino para dar la sensación de que se trataba de un accidente? Excepción hecha, dijo Eunice de que hace ya seis meses que no jugábamos y por lo que se pudo haber un cambio. ¿Lo crees así? No, no lo creo. Ni por un momento. Pero un abogado lo resaltaría. A la mierda con los abogados, dije, exasperado. Dime qué opinas. ¿Asesinato o no? No opino nada, just. Que se vayan a la mierda los abogados, pero soy uno de ellos y lo que me parece más importante es lo que el jurado opine. El jurado decidirá sobre el accidente después de atender a las evidencias. ¿No te importa que los jurados se equivoquen? ¿No te preocupa que pueda ser un asesinato, pese a lo que ellos dictaminen? ¿Por qué? Suponte que digo. Es un asesinato. ¿Devolverá eso a Giles a la vida? ¿Quieres que el asesino escape? ¿Qué asesino? Ese es otro asunto. Si te pones de parte del asesinato, tienes que ponerte a pensar en quién lo mató. ¿Quién tenía motivos? ¿Y quién era lo bastante fuerte como para arrastrar el cadáver hasta el baño? Pesaba 220 libras, 25, la observé pensativamente, ella apartó la mirada y arrugó los labios. ¿Te estás preguntando si pudo haber sido Eunice de Bore? ¿El primer sospechoso de la muerte del marido es siempre la esposa, no? Me sentí incómodo y me encogí de hombros. No he dicho nada, dije. Dilo y déjate llevar por la evidencia. Primero, ¿tengo algún motivo? Frustración sexual, matrimonio desgraciado, él solía hablar de divorcio. Estoy segura de que se refería a consultar a un abogado una vez fuera publicado su nuevo libro y se convirtiera en un bestseller. Si lo mato y hago como que es un accidente, me ahorro humillaciones, aplaco mi sed de venganza, heredo probablemente la mayor parte de sus propiedades y derechos, lo que debe ser un buen pellizco si de su nuevo libro se hace una película taquillera, como puede ocurrir. Contra esto hay que oponer que no soy una mujer muy exigente en materia sexual, que no tengo nada que oponer al divorcio y que me gusta vivir mi propia vida. Segundo, los medios. ¿Pude haberlo asesinado? ¿Por qué no? Soy tan fuerte como un hombre y él era un tipo delicado. Pude haber utilizado cualquier cosa contundente, romperle la nuca y llevarme el arma conmigo. ¿O pude haberle propinado un golpe de karate, karate? Dije con repentino interés. Sí, he tomado lecciones de karate. Trabajo hasta tarde en la ciudad y me dije, a veces una mujer necesita conocer el arte de la autodefensa, aunque el hecho es que jamás he sido atacada. La idea del karate me vino en cierta ocasión en que Giles me dijo que tú eras un experto en la materia. Yo, no. Ignoro si podría romperle el espinazo a Giles justo bajo el cráneo con solo un rápido golpe dado con el canto de la mano. Imagino que tú sí podrías. ¿Y cómo podría transportar el cuerpo hacia el baño? Pregunté. No tienes que transportarlo, hijito. Lo arrastras, observó mis hombros apreciativamente. Creo que hubieras podido. Arrastrarlo hubiera dejado señales, supongo, dije. O quizá no. No lo sé. De cualquier modo, ¿cuál es mi motivo? ¿A quién le importa? Dijo ella. Es absurdo pensar en los motivos. Cualquiera pudo tener un motivo y cualquier cosa pudo constituir es motivo. Pudo haberte llamado Renacuajo, o pudo haberte dicho que eras un escritor piojoso, o pudo haberte mentado a tu santa madre. ¿Cuál es la diferencia? Fue algo que te hizo saltar. Vayamos, pues, al tercer punto, la oportunidad. Yo estuve en la ciudad todo el día. No tengo coartada. Pude haber estado allí. De modo que tengo motivos, medios y oportunidad. Lo que ocurre es que no lo hice. ¿Lo hiciste tú? No, no lo hice, dije, ventilando el asunto como si fuera un absurdo, cosa que era cierta. Pero dime. ¿Cómo es que estabas en la ciudad? ¿Cuánto hace que estabas aquí? Eunice alzó las cejas. Desde las cuatro de la tarde de ayer. ¿Quieres una explicación? No puedo obligarte a que me la des. ¿Quieres ofrecerme una? Nada más fácil que la verdad. Me llamó. Se había dejado un paquete en casa, un paquete. Tuve la sensación de que mis ojos se habían agrandado de golpe, pues Eunice me observó divertida. Sí, un paquete, dijo. ¿Me he delatado con eso? ¿Soy culpable? No. Prosigue. Me llamó, me dijo dónde estaba el paquete, me preguntó si podía traérselo. Le dije que lo intentaría. La cosa era si serviría como excusa posible una visita a mi hermano, a quien no había visto hacía más de un año cuando solo vivimos separados por 40 millas. Lo llamé, estaba en casa, no se iba fuera el fin de semana y me dijo. ¿Puedes venir? Lo hice. Traje el paquete conmigo. Llamé a la habitación de Giles, pero no estaba. No esperaba que estuviera, a menos que fuera con una mujer, en cuyo caso no creo que hubiera contestado. De modo que dejé el paquete en el guardarropa y llevé el resguardo a la conserjería. Lo metieron en un sobre y le dejaron un aviso en su habitación. Al menos es lo que me dijeron que harían. Fui luego a ver a mi hermano, vive a unas 10 millas de aquí, y pasé la noche en su casa. Sacudí la cabeza. Habría preferido que hubieras enviado el paquete a la habitación y que el camarero lo hubiera llevado. ¿Por qué? Lo recogió, ¿no? Lo vi en el escritorio cuando entré, poco antes de que lo pusieran en un maletín de lona junto con sus otras pertenencias. Dentro de pocas horas lo recuperaré. Para eso lo traje ayer. Ese es el recado que yo tenía que hacerle, e un hice, dije, me dio disgustado. Él recogió el resguardo la pasada noche y no tuvo ocasión de retirar el paquete del guardarropa. Me dio el resguardo y la llave y me pidió que se lo retirase. Lo hice, pero no hasta la hora de la comida de hoy y ya estaba muerto por entonces. Oh, vaya. Qué gran negocio. Cuando dije al principio que había olvidado hacerle un recado, me preguntaste si estaba en conexión con su muerte. Ahora lo relegas como algo sin importancia. ¿Por qué? ¿Sabes por casualidad lo que contenía el paquete? Claro que lo sé. Las gasta en todo momento. Plumas. Sus plumas especiales, azules y triangulares, con su nombre grabado en ellas. No podía servirse de los bolígrafos comunes. Lo sé, dije, le sacaba los mueves. Ya veo que también estuviste casado con él, dijo con cierto sarcasmo. En cierto modo, dije. Bien, eran sus chicas. Confortables entre los dedos, confortables para su yo, baratas, siempre a su disposición. Por lo que sé, solo tenían dos desventajas. No duraban mucho, pues se secaban rápidamente. La otra desventaja es que se las metía en el bolsillo cuando se secaban y yo tenía que buscarlas en sus bolsillos y restituirlas. Asentí. Podía ahora conjeturar la naturaleza del altercado frente a la mesa de las firmas. Giles había estado firmando libros con una pluma a punto de secarse, la que había estado sobre el escritorio, sin duda, la que yo había utilizado para trazar la interrogación, usando los últimos residuos de tinta que habían permanecido en el plumín después que se le quedara seca a él. No llevaba plumas de repuesto, ya que yo no le había entregado el paquete y se había visto obligado a usar cualquier pluma sin monograma, difícil de encajar entre sus dedos. Tal circunstancia lo habría hecho enfadarse conmigo en demasía. De hecho, aún reconociendo su neurosis respecto de las plumas, apenas me atrevía a culparlo. ¿Pero cómo contribuiría una pluma seca a un asesinato? Podía haberlo conducido a matarme a mí, modestia aparte, pero nada había en ello que forzara a matarlo a él. Sin embargo, significaba todavía que yo había contribuido a su malestar, su frustración y su rabia durante la última mañana de su vida, lo que dejaba un amargo recuerdo en mi memoria. En apariencia, dije, no estuviste con tu hermano. Saliste esta mañana. Así fue, just. No puedo aguantar a sus críos, y su esposa tampoco es santo de mi devoción. Lo tenía olvidado, pero cuando llegué me di cuenta de por qué había estado tanto tiempo sin visitarlo. ¿A qué hora saliste esta mañana? Justo después del desayuno. ¿Y viniste aquí? No. No estaba en este lugar en las horas cruciales en que la muerte tuvo lugar. Algunas tiendas estaban abiertas y fui de compras. ¿Compraste algo? No, ni lo intenté seriamente. No me vio ningún conocido. Te lo dije. No tengo coartada. ¿Pero por qué viniste? Y por vez primera vez, Eunice pareció intranquila. Sus ojos, que me habían sostenido la mirada casi con insolencia, bajaron. Su voz hízose menos audible. Pensé que podía ver a Giles. La última noche había sido turbulenta. Sabía que estaría firmando libros esta mañana y pensé que podía devolverle el buen humor. Pensé que podía querer que, si yo pasaba la noche aquí, yo, me quedé atónico. El sólido bloque de mujer se estaba derritiendo sin previo aviso y yo no quería tener que solidificarla de ninguna manera. Pero instintivamente él sabía que yo iba a venir, dijo. Y en vez de hacer cualquier cosa conmigo, encogió la cabeza o hizo como que la encogía y me dijo adiós de una vez por todas. El muy hijo de... Y dos gruesas lágrimas temblaron y se deslizaron por sus mejillas. La contemplé desvalidamente. ¿Vas a estar ahí sentado viéndome llorar? Dijo. Pues chínchate, hijito, porque no voy a llorar. Tragó una profunda bocanada de aire, se pasó el dorso de la mano por los ojos y dijo. Vuelvo a su habitación. Quizá ya esté allí el forense. Tengo que preparar el funeral. Se dirigió a la puerta, la abrió, la traspasó y se volvió hacia la habitación 1511. No se despidió, lo que no me molestó. Miré mi reloj. Pasaban de las 5. 15. Rosean Bronstein, 5, 15 de la tarde no tenía muchas ganas de dejar la habitación. Ni pizca. Tenía de tiempo hasta las 6 antes de ser forzado a irme y lo que me molestaba era que no tenía dónde ir ni qué hacer. Dondequiera que fuese, o lo que sea que hiciese, estaría encaminado a resolver el maldito rompecabezas. Dentro de dos o tres días, probablemente, Giles sería enterrado y yo tendría que asistir a alguna clase de servicio funeral, lo sabía. Y debía, por el sólito esfuerzo de mi mente, saber ya algo por entonces. Me estaba fijando un plazo, como acostumbraba a hacer en relación a este capítulo, o en mis novelas, a fin de forzarme a mí mismo a terminarlas. Bueno, ¿por qué fue asesinado? Por lo pronto, yo había provocado una complicación trivial en su vida, y era seria. La trivialidad consistía en lo de la pluma seca a causa de mi fallo en la entrega del paquete. No veía cómo las plumas podían tener algo que ver con ello. ¿O estaba solo evadiéndome de las responsabilidades? Había también una seria complicación que envolvía la vida sexual de dos mujeres, Eunice y Rosean. ¿Quién habría creído a Giles un hombre fatal, capaz de manejarse a dos mujeres para distraerse? De las dos, estaba seguro que no había sido Eunice. Había visto demasiado rápidamente que me estaba refiriendo a un asesinato. Seguramente, de haberlo cometido ella, habría sido más cuidadosa en advertirlo. Se habría empeñado en hacerse la sueca frente a la palabra y el concepto. ¿O me estoy poniendo romántico? ¿Y qué pasaba con Rosean? ¿Dónde podía encontrarla? Podía intentarlo vagabundeando por el hotel, buscándola, pero el caso era que yo podía recorrerme el hotel de arriba a abajo por toda la eternidad y no toparme con ella aun cuando estuviera en el interior, que era tan grande como una ciudad pequeña. Aunque, en primer término, ella podía muy bien no estar en el hotel. No sabía de nadie a quién poder preguntar o a quién pudiera saber dónde se encontraba la mujer. Estuve pensando un rato, contemplando la ventana y una desagradable sección de paredes y ventanas vistas neblinosamente a través de una cortina de blanco transparente. Rosean podía saber ya algo de la muerte de Giles. Enrieta se lo habría comunicado e incluso la radio y la televisión podían estar transmitiendo a estas horas la noticia. ¿Y si se había enterado, y si había participado en aquel horrible juego que Giles jugaba con mujeres sumisas, de seguro que su reacción sería desesperada? ¿Iría a un bar y se emborracharía? ¿Se arrojaría desde la azotea, lanzando imprecaciones al destino? ¿Se iría a casa y se echaría de dormir? No podía recorrer todos los bares de la ciudad, y si se había arrojado desde la azotea, tenía el presentimiento de que tenía que haber oído algo al respecto ya. En cuanto a irse a casa, eso era muy fácil de comprobar. Requería sólo una llamada telefónica y en la habitación en que me encontraba había un teléfono. Naturalmente, no era mío y el importe sería cargado en la factura del tipo que tenía que tomar posesión del cuarto esta tarde. Rechacé preocuparme por detalles tan sutiles y me dije a mí mismo que arreglaría este asunto con Salah. El teléfono era de los que marcando el 9 te da línea exterior automática. Lo que era magnífico porque así evitaba la operadora, quien podía objetar, a fin de cuentas, que se hiciera una llamada desde una habitación aún no ocupada, aunque sabría ella este último detalle. Marqué el 9 y luego el número de la librería, que la telefónica había sido tan amable de procurarme. La librería no estaría abierta el día de los caídos, supuse, pero ella vivía en las diversas dependencias de encima. Probablemente tenía alguna extensión del teléfono de abajo. Permití que sonara durante 15 veces, con la teoría de que podía no tener ninguna extensión y tenía que precipitarse escaleras abajo para acudir a la llamada. Aposté 15 contra 4 a que nadie respondería. Perdí la apuesta por la mínima cuando el teléfono fue descolgado a la decimoquinta llamada. La voz fue un gran nido bajo, absolutamente irreconocible, y sospeché que me había equivocado de número. ¿Rosean? Pregunté, probando. ¿Qué mierda quieres? Dijo la voz, de algún modo más fuerte. La reconocía ahora. Soy Darius Just. Ya lo sé. ¿Qué mierda quieres? No me llamó enano camarada. Estaba realmente en Bajair. Lo siento, Rosean, ¿pero has oído algo sobre Giles? Sí, he oído algo sobre él. Cualquiera habría creído que el jodido bastardo podía tenerse en pie en la bañera. Eran ya dos las mujeres que ponían calificativos cariñosos al amante por haberse muerto. ¿Rosean, viste a Giles después que tú y yo hablamos ayer? No, no lo vi. ¿Qué te traes entre manos? ¿Lo viste tú? Pude haberle dicho que sí, pero ¿con qué fin? No tenía sentido repetir lo que él había dicho. Por ahora, no. Rosean, estoy metido en un rompecabezas. ¿De qué estás hablando? Escucha, cuando entré en su habitación, lo encontraste. Sí. Quizá lo empujaste tú. Estaba siendo completamente irracional. Escucha, dije, escucha, Rosean. Cuando entré en su habitación, estaba ya muerto. Estaba en la bañera como si hubiera estado tomando una ducha, y sus ropas estaban desparramadas por la habitación. Era como si se las hubiera quitado y arrojado una a una en diversas direcciones al azar, mientras se preparaba para la ducha. Hubo silencio al otro extremo de la línea, tan prolongado que estuve a punto de manipular el contacto. Pero entonces, con voz más normal de cuantas le había oído, dijo. Pero eso es imposible. Él siempre plegaba, se detuvo, pero ya tenía yo dos cosas. Estaba seguro ahora de que Rosean había participado en el juego de giles, y segundo. Ella estaba claramente de acuerdo en que las ropas no podían haber sido desparramadas por giles. ¿Quieres decir que algún otro arrojó esas ropas por todas partes? Dijo. ¿Alguna mujer? No, él no hubiera permitido que sucediera eso. Luego también ella hacía la cabriola que me parecía a mí la declaraba inocente. ¿Quieres decir que alguien lo mató y luego desparramó las ropas para dar la impresión de que había sufrido un accidente mientras se duchaba? ¿Lo crees posible? No lo sé, yo, sí, claro que es posible. Luego explotó repentinamente. Fue Eunice. ¿Eunice? Claro. Si no pudo hacerlo ella, nadie pudo. Eso no puede ser, Rosean, dije deliberadamente, dejando que me mostrara sus razones, si las tenía, o viendo si se trataba de simple despecho. Eunice tiene una rígida y sólida coartada. Rosean hizo un sonido gutural que podía haberse entendido como risa. ¿Supones que iba a hacerlo ella personalmente? Contrató a alguien. No tienes que buscar mucho en estos tiempos para encontrar a alguien capaz de matar. ¿Tienes alguna evidencia de ello, Rosean? No necesito evidencias. Legalmente necesitas pruebas, si es que vas a declarar cosas de ese estilo. Aparte, puede ocurrirsele a alguien que tú pudiste tener motivos tan fuertes como los de Eunice. Yo. Si no los tuviste, entonces nadie los tuvo. Oh, no seas borrico, cabrón, exclamó, y dejó caer el teléfono en la horquilla. Mucho más despacio y cortés, colgué. Bien, ¿qué había conseguido? Ambas habían apuntado y aceptado la idea del crimen sin alteración, lo que me hacía propenso a eliminarlas de entre los sospechosos. Sin duda, Eunice no estaba dispuesta a aceptar la posibilidad, ni siquiera para poder acusar a Rosean, cosa que ésta había demostrado ser capaz de hacer. Rosean, por otra parte, podía y había acusado a Eunice de golpe. Eso, sin embargo, podía deberse meramente al hecho de que Eunice era abogado y Rosean no. Y en cambio, Rosean había sacado a colación la posibilidad de un asesino a sueldo. ¿Por qué no? No era probable, pero ¿por qué no? Eso significaría que las coartadas nada significaban. Y quizá, el rastro de heroína que había encontrado era algo que el asesino a sueldo pudo haberse dejado. ¿Por qué? No podía decir el por qué. Esto era anormal. En las últimas cinco horas había estado pensando con más ahínco, profundidad, constancia y monotonía que en ningún otro periodo de igual duración en toda mi vida. Ni siquiera cuando me ponía a tramar mis novelas y tenía que pensar tenaz y prolongadamente, aunque esto, hablando con exactitud, no me había reportado nada. No era más sabio ahora que al principio, menos sabio, en todo caso, pues la crítica había sugerido complicaciones y líos que jamás pensé que estuvieran allí. Pero eran casi las seis y el cliente llegaría de un momento a otro. Dejé la llave sobre el escritorio, salí de la habitación 1524 y cerré de un tirón tras de mí. Todavía iba pensativo. 16. Gwyneth Jones, 5, 55 De la tarde el ascensor se tomó su tiempo, pero mientras tanto, no experimenté ninguna urgencia. Puesto que no podía creer, ni quería creer, que el asesinato dependiera de la trivialidad de las plumas y de mi fallo, y puesto que no me parecía que implicara ni a Eunice y a Rosean, el motivo tenía que estar en otro lugar, alguna mujer insospechada, la heroína, un maníaco homicida, no, se molestaría un maníaco homicida en preparar un accidente. Para buscar el motivo en cuestión, podía servirme la tarea de saber todas las cosas que Giles había hecho desde que me dejó 24 horas atrás hasta la hora de su muerte. El ascensor todavía sin venir. Se acercaba la hora de la cena y la gente estaría subiendo y bajando con una frecuencia hipernormal. La vida proseguía. La gente tenía hambre. Yo, no. La última vez que vi a Giles, estaba con Henrietta Corvas. Si comenzara por ella, el ascensor llegó a mi piso, procedente de arriba. Estaba repleto y tuve que abrirme paso a codazos para hallar un sitio. Aunque no ocupo mucho espacio. Lancé una mirada sobre los ocupantes para ver si reconocía a alguien. No estaba de humor para hablar. Afortunadamente, no hubo necesidad de ello. Entre los miles que había en la convención, no había mucha oportunidad de conocer a nadie en un grupo de doce tomados al azar. Di la cara al frente. Los otros eran todos de la convención. Todos portaban insignias. Suspiré e intenté no ser intruso quitándome la mía. Salí en la planta quinta y encontré la sala de entrevistas todavía abierta. Me sorprendió. Había creído que estaría cerrada a las cinco y me había dirigido hasta allí para estar seguro de ello. En el interior había sólo una persona, una joven con el pelo alborotado, pechos que no alborotaban y zapatos de loncia. Estaba sentada hacia atrás, las piernas abiertas, mirando pensativamente lo que supuse eran permisos de venta. Tenía una hoja de papel en la máquina de escribir y comenzaría a darle a la tecla de un momento a otro. Miré sus piernas, lo que no compensó, de modo que observé su placa con su nombre que decía. Gwyneth Jones. Gwyneth. Dije para mí, sin creérmelo. Lo dije ligeramente alto, pues la joven hizo como si yo lo hubiera hecho para llamar su atención, cosa que yo pretendía hacer después, alzó la vista y dijo. ¿Sí? ¿Sabría decirme dónde se encuentra Henrietta? La chica me miró pensativa y dijo. ¿Henrietta Corvas? Curioso, dije. ¿Hay alguna otra Henrietta en este lugar? No, es la única Henrietta que hay aquí. Entonces, ¿por qué me lo pregunta? Tenemos que estar seguros. Comenzaré otra vez. ¿Sabría decirme dónde se encuentra Henrietta? Para comenzar nuevamente, ¿quién es usted? Me quité la placa, se la puse entre los ojos y obtuve una mirada en blanco. Soy escritor, expliqué. Ahora, ¿dónde está Henrietta? ¿Sabe usted dónde está? Al cabo de un rato, con indiferencia, dijo Gwyneth. No. Escuche, dije, dulce corazoncito, es una emergencia. Suponga que se le ha roto el sostén y que Henrietta tiene el único imperdible del hotel. ¿Dónde la buscaría? Haga cábalas, si es que puede. Deme una pista. No llevo sostén, dijo. Creo que luego añadió algo sobre la reunión de esta noche de Ceballe, Brom. Quizá estuviera allí. Gracias, dulce corazoncito. ¿Dónde será la reunión? Lo ignoro, pero creo que lo pone en un programa que tiene que estar en algún sitio. Miró encima de su escritorio con indiferencia y dijo. Tengo que seguir con mi trabajo, ¿sabe? Lo sé, dije. Pero puede emplear cinco minutos más en buscarlo, ¿no? Aposté ocho contra cinco a que no iba a buscarlo y perdí. Lo encontró en menos de un minuto. Era una chica bajita y sin interés, pero le besé la casta mejilla y le di las gracias. No pareció pletórica de agradecimiento. Salí para ir al encuentro de cualquier lavabo de caballeros. Satisficé mis necesidades biológicas, me lavé las manos y cara, me miré al espejo para comprobar si estaba tan desaseado como había sentido y decidido que estaba, pues qué mierda. No soy tortuosamente guapo, pero tampoco una defesio. Podía colocarme entre diversos tonos de voz cuando se dice atractivo, y es lo mejor que puedo hacer por describirme, 26, me apoyé contra el aparato de las toallas de papel y observé el programa. La reunión no tendría lugar en el hotel, sino en un restaurante de las cercanías y estaba programado que comenzaría a las seis y media. Tenía unos veinte minutos, de modo que me procuré un asiento en un rincón del vestíbulo y cerré los ojos. Recuerdo que me pregunté si el escaparate de libros pornográficos referidos por Sara estaría a mano. Me faltaba energía para buscarlo, de modo que pensé en Sara durante un desapasionado momento y al cabo de quince minutos desapareció entre dos tics de un reloj de pared que podía oír sobre mi cabeza. Abrí los ojos más bien violentamente y eché mano a los bolsillos para ver si algún simpático ratero había aligerado de peso a un hombre evidentemente débil. Las tenía todas conmigo, y sintiéndome mejor tras aquellos momentos de inconsciencia, abandoné el hotel. 17. Tomás Valier, 6, 40 de la tarde sospecho que apenas habrá una hora al día o un día a la semana sin una reunión en cualquier parte, con camareros, bebida gratis y pródigos aparadores con comida. Y con bastantes conjeturas imperfectamente aseguradas, se hacía posible para cualquiera colarse en esas reuniones sólo con mantener un porte de cuidadoso autocomedimiento y saludar, en cualquier momento, a cualquier persona que hipotéticamente estaría en la otra punta de la sala. 17. Estoy seguro que hay cantidad de gente que se ahorra la comida asistiendo a tales reuniones, aunque, claro, a cierto precio. 18. Hay ruido, tufo a tabaco, gentío, una gradual acumulación de embriaguez, comida indiferente, obligándose, además, a ver cómo, ad nauseum, la gente se esfuerza por mantener una imagen de sí misma, liga o habla de negocios o apuñala a un enemigo. 19. Por lo general, ese precio es demasiado alto para mí, aunque he notado que cuando asisto a tales reuniones me vuelvo tan malo como los demás. Por lo que sé, todos los individuos que asisten están convencidos de que ellos, o ellas, solos, o solas, son los únicos seres humanos verdaderos y decentes, y que todos los demás tienen que ser condenados por farsantes o cosa peor. 20. No tenía invitación, pero sí mi insignia de la ala y, si me preguntaban, podía demostrar mi condición de escritor, ya que no de librero. 21. No obstante, no fui interrogado ni se me ocurrió que el hecho de haberme quitado la insignia molestara a nadie. 22. Presumiblemente, la firma editora Seballe, Broe mi compañía costeaba la reunión con la esperanza de ganarse la buena voluntad de los libreros, 22. Y cualquier desvergonzado detalle, como el prohibir la entrada a alguien, aún estando justificado, introduciría un adverso clima que repercutiría al cabo sobre la firma. 23. Mejor permitir algunos gorrones que fracasar en los propósitos de la reunión. 24. Había bebidas, claro, pero no me interesaban, y las dejé pasar, aunque permitiéndome un pequeño momento de observación por si Henrietta estaba a la vista. 25. No estaba a la vista. Tenía la horrible sensación de que si la veía no la reconocería, pues no podía recordar cómo era. 26. Si la oyera hablar, sin embargo, no habría problema. Mi memoria auditiva era mejor que la visual. 27. Me dejé caer junto al aparador, que consistía en una montaña de pollo frito, y me sobrecogió un sentimiento de algo de jabú, de haber hecho todo esto con anterioridad. 27. Excepto que no se trataba de la ilusión que habitualmente describe la expresión francesa, sino la cosa real. 28. Yo había hecho todo esto antes. La noche anterior yo había entrado en una habitación con bebidas, deteniéndome ante ellas sólo para ver si conocía a alguien, y luego había pasado a contemplar el aparador. 29. La última noche había estado buscando a Giles. Esta noche era a Henrietta. Y al igual que no lo había visto a él la última noche, tampoco ahora vería a la mujer. 29. Me concentré con ganas en el pollo frito. Tenía buen aspecto y olía bien y el apetito se me abrió. 30. Puedo tener problemas con mi apetito de tarde en tarde, pero tal estado de nervios perdura sólo hasta que considero que soy un ser humano saludable, y para que conste así, lo declaro. 31. Me serví un muslo y una pechuga porque odio tener que escoger entre carne blanca y carne roja, los rocié con un par de salsas y cogí luego algunas frituras francesas. 32. Eso, más ensalada, y más tarde una taza de café y un trozo de pastel, representaría todo cuanto un hombre exige para cenar. 33. Luego podía dedicarme a buscar a Henrietta si es que estaba a mano. 33. Deslizándome en busca de una mesa vacía, me crucé con unos cuantos editores veteranos de la Sewellbroom, uno de los cuales era una mujer que dirigía una sucursal de la casa y a la que había conocido cuando la sucursal era independiente. 34. La saludé con la jeta llena de sonrisas y las manos a itas de comida, y me incliné para besarla procurando no impringar nada, pasando seguidamente a la otra estancia. 35. El beso significaba mi credencial, pues mi existencia a la reunión era plenamente explosiva y evidente, sin que lo lamentara, claro. 36. Sewellbroom no era una mala firma. No me importaría trabajar con ellos si estuviera seguro de que me dejarían ir a la mía. 36. Prism Press, al menos, no se interfiere en mis asuntos, lo que es una ventaja que evita derroche pecuniario. 37. Sospecho que idea tal me cruzó la mente porque por el rabillo del ojo advertí la presencia de Tom Valier, mi superestimado editor y príncipe de la Prism Press. 37. También él me vio, mucho más claramente que yo a él, y aún no había comenzado con el primer ínfimo bocadito al muslo de pollo, y recuerden que igual me ocurrió en la comida, cuando se me acercó. 38. Hola, Darius. Algo terrible, chico, dijo, y sacudió la cabeza solemnemente. Sabía a lo que se refería, no obstante. 39. Sí, algo terrible, dije, y me puse a comer. He oído que tú encontraste el cuerpo, dijo. Soy un tipo con suerte. 40. Se cayó en la bañera y se mató. Así parece. Algo terrible, dijo. 40. Terrible. Sacudió la cabeza. Ocurre un montón de veces. Resbalar en la bañera, quiero decir. Debe haber miles de personas que se hieren de esa ciudad. 41. La bañera es un arma mortal. Pobre Giles. 42. Algo terrible, añadí. Terrible. Ni por un momento se me ocurrió que se me había acercado sólo para decirme cuán terrible había sido la muerte de Giles y para aleccionarme sobre los peligros que la bañera encerraba. 42. ¿Espiando a la competencia? Pregunté. 43. Tengo buenos amigos en la Seguaybroom, dijo débilmente, todavía meditando en lo terrible que había sido lo anterior. Acabé con mi muslo de pollo y tomé algunas frituras francesas antes de arremeter con la ensalada. 44. ¿Sabes, Darius? Dijo. Ya empezaba. 44. ¿Sí? ¿Lo que hablamos ayer? ¿Sobre que Giles iba a dejar Prism Press? 45. No iba a dejarnos. Él hablaba de dejarnos. 45. Pero no lo había hecho todavía, sonrió acomodaticiamente. 46. Bajo las actuales circunstancias, no creo que debiéramos mencionar eso sin necesidad. 47. Está muerto, ya sabes. 47. Sí, lo sé. Algo terrible. 48. Me miró suspicazmente, pero supongo que lo que estaba tramando era demasiado importante para abandonar el tema de la editorial. 48. Quiero decir, dejemos que los muertos descansen en paz. 49. ¿Por qué molestar a nadie con escándalos innecesarios? 49. ¿Por qué molestar a nadie con escándalos innecesarios? 49. ¿Por qué molestar a nadie con escándalos innecesarios? 49. No hay ningún escándalo en cambiar de editores, dije. 50. Quizá los editores pensaran que sí, claro, si resultaban los perdedores al final. 50. Ya, ya, pero nada ganamos con ello, de modo que ¿por qué mencionarlo? 51. Claro, dije. No hay ninguna razón para hablar de ello, Tom. 51. Lo consideraré confidencial. 52. Gracias, Darius. 52. Como si lo hubiera aliviado lo bastante como para permitirle pensar en comer, dijo. 53. Creo que cogeré algo para llevarme. 53. Estuvo de vuelta unos minutos más tarde con un trozo de pollo sobre una bandeja y por entonces ya había tenido ocasión de pensar un poco. 54. Tenemos que mirar la parte buena, Tom, dije. Su libro se venderá más que nunca. 54. No todos los escritores se mueren en plena campaña de promoción. 55. Oh, no, dijo intranquilo, no vamos a capitalizar una cosa de tal envergadura. 55. ¿Por qué no? ¿Qué hay de los libros firmados que ibas a repartir como si fueran joyas? 55. ¿Ya están repartidos? 55. Arrugó la frente y pareció quedar impresionado, como si deplorase mi mal gusto. 55. Oh, no. Tengo que recogerlos. 56. No podemos repartirlos ahora. No sería conveniente hacerlo. 56. Tienes razón, dije. Si los retienes hasta que a Dios para siempre se convierta claramente en un bestseller, podrás subastarlos. 56. Me sorprendería, considerando que son las últimas firmas que el mundo puede recoger, que no te reporten un par de cientos por unidad. 56. No, dijo, no quiero ni pensarlo. Pero lo estaba pensando, estaba seguro de ello, y aposté 5 contra 2 a que lo haría con el tiempo. 57. Vamos, dije, aprovechate de los titulares de... 57. Os periódicos. Ocurrió en la convención de la ALA. 58. Significará mucho para los libreros y promocionarán el libro. 58. Ya sabes, muerte en la convención. Por un minuto recordé el crídeco Eur de Asimov la noche pasada, de su obligación de escribir un libro titulado Mordera de Ava. Y le juro a usted que estuve rabiando por descifrar el sentido de haberme figurado a Asimov manipulando el asunto entero para obtener su trama deseada, o dar publicidad a su libro, 27. Supongo que las ventas se incrementarían, dijo Tom, con resistencia, pero no me preocupa eso. 58. Las comisuras de mis labios se crisparon un poco, como para constatar la ridícula declaración de que ningún editor, no Tom, ciertamente, podía ser capaz de decir cosa tal sin cometer perjurio en el acto. 59. Me compuse y dije a continuación. 60. Para el caso, puedes subir los precios de los derechos para la película sobre adiós para siempre, y volver a sacar la primera novela de Giles a un precio más alto, con lo que probablemente venderás tantos ejemplares como la primera vez, si no más. 61. La desgracia tiene el forro de plata, literalmente. 62. Oh, bien, dijo Tom. No es materia apropiada para una discusión. La pérdida de los libros que pudo haber escrito no pueden ser compensadas. Y se llenó la boca de pollo. Comimos tranquilamente y me fui a buscar mi café y el pastel, mostrándome lo bastante obsequioso como para coger también para Tom. 63. Los libros que Giles pudo haber escrito no habrían sido libros publicados por Prism Press. No representaba ninguna pérdida para Tom. Una ganancia en todo caso. ¿Pudo haberlo hecho él? 64. Como motivo, estaba el cabreo por el deseo de Giles de dejar la Prism Press y la frustración por las pérdidas financieras que tal cosa habrían representado. Y añádase a esto las ganancias que la muerte le traería. 64. ¿Fue la culpabilidad lo que le forzó a no decir nada de sus problemas con Giles, para ocultar el motivo? ¿Fue la culpabilidad lo que le hizo rechazar constantemente el cebo de la codicia que yo le había ofrecido, para ocultar su motivo? ¿Se debía a eso el que me hubiera hablado con tanto cotillero sobre los accidentes en las bañeras? ¿Estaba ansioso por asegurarse de que no flotaba en el aire ninguna sospecha de asesinato? 64. Sin embargo, todo, eran conjeturas. Podía pensar realmente que se trató de un accidente. Podía realmente estar confuso ante la idea de aprovecharse de la tragedia. Si Eunice hubiera estado allí, y si hubiera leído mis pensamientos, como parecía era su costumbre, probablemente habría hecho trizas mis conjeturas en torno a la posible culpabilidad de Tom. Bueno, vaya. Cambié de conversación. ¿Has visto a Enrieta? Le pregunté. Tom contestó preguntándome cortésmente. ¿Enrieta? La secretaría para entrevistas de la ALA. Una chica gorda. Cara alargada. Tom sacudió la cabeza. Me temo que no la conozca. Teresa tal vez sí. Ella arregló lo de las firmas con el personal de la Hércules Books. La sesión de firmas de Debore, explicó, y su voz decayendo mientras lo decía, como si un fantasma se hubiera posado sobre su alma. Supongo que Teresa tuvo que tener algún contacto con la secretaría para entrevistas. Parece razonable. ¿Dónde está Teresa? Se fue a casa. Se le presentó una fuerte jaqueca tras oírlo de Giles. Bueno, si tomara un Macbeth, Teresa no era Lady Macbeth. Esto es, si realmente se había ido a casa con jaqueca. Santo Dios. Estaba empezando a sospechar de todo. Yo no vendré mañana, dijo Tom. Dejaré que las chicas me lleven al puesto. Ese asunto de Giles me ha echado a perder la convención. Algo terrible, ascendí, y al cabo de un momento se levantó y se marchó. Al cabo de un momento me levanté yo también para ver si Enrieta estaba allí. 18. Enrieta Corbas, 7, 45 de la tarde la reunión bullía, llenando dos amplias estancias, abriéndose un pasillo por la mitad. Y no es que se estuvieran quietos, colocados en grupos, para que yo pudiera ir fácilmente de uno en uno revisando caras, sino que iban de aquí para allá, hacían S a mi alrededor y me empujaban. 18. Ni tampoco era como si yo fuera invisible y pudiera llevar a cabo mi tarea sin el menor problema. Conocía a uno de cada diez, quizá, y ese uno de cada diez, invariablemente, según me pareció, me saludaba. 19. Yo era una celebridad, recibiendo más agasajos por haber descubierto el cadáver que por todos mis cuatro, y un quinto en prensa, libros juntos. Ni tampoco se imponía, como podía ver, una disminución de la alegría que podía haberse esperado de haber marchado todo bien. 20. No había el menor rastro de la solemnidad que podía haberse volcado sobre la momentánea dificultad al querer ir al bar o sobre cualquier comentario acerca de la pérdida de un trabajo, un libro o unos dólares. La vida proseguía. He ahí el caso de un hombre que, apenas nueve horas antes, había sido una de las estrellas de la convención. Y seis o siete horas antes se había topado con la muerte, violenta e inesperada. 20. Era una pena, una vergüenza, una conmoción, era terrible, y luego la vida continuaba. Giles era devorado por el inexorable curso del tiempo y era como si nunca hubiera existido. He ahí lo que aguardaba al siguiente que muriera. Y si hubiera sido algún otro el que hubiera encontrado el cuerpo. Si yo no hubiera estado envuelto de ninguna vida. Si no hubiera llegado tarde con el paquete de plumas, habría sido diferente para mí. No tuve que hacer ninguna apuesta para mis adentros. 20. Era una muerte que no me habría hecho sentirme diferente. La vida proseguía. Si todos los seres humanos que poblaban el planeta tuvieran que morir de forma sangrienta, el resto de la vida estaría dispuesta a proseguir, sin sentirse aludida, y nada más en todo lo ancho del universo le importaría un cómino. ¿Acaso no? El universo también proseguía. Me iba volviendo más y más enfermizo a medida que avanzaba de grupo en grupo, reservándome unas veces, estallando otras, llegando a la conclusión de que la aguja que estaba buscando no estaba en aquel pajar y pensando que la vería mañana de cualquier modo, y entonces, aproximadamente a las 8 menos cuarto, escuché su voz. No la vi al primer momento. Me volví siguiendo la dirección de la voz y la reconocí al instante. Me uní al grupo donde estaba y escuché tranquilamente, intentando comportarme por el momento como un miembro más. Quería apartarla del grupo, pero sin que fuera de forma ostentosa. Siendo discreto, es más fácil para mí que para los demás. No ocupo mucho espacio, no soy uno de esos caracteres que sufren por darse a conocer, ni en el sentido de la corpulencia de Giles ni en el de la visible autosatisfacción de hacerlo como Asimov. Cuando estuve el tiempo suficiente como para ser tratado con indiferencia, me las arreglé para aproximarme a Henrietta. El reconocimiento por su parte fue instantáneo, pero tras un segundo o dos, desvió la mirada deliberadamente. Me abrí paso hasta colocarme a su lado y la rocé muy suavemente con el codo. Cuando se volvió, dije. Quiero hablar con usted, haciéndolo tan bajo que prácticamente no existió sonido alguno. ¿Para qué? Dijo ella, con voz corriente. Es importante, dije yo, todavía en voz baja. Sobre. No acabó la frase, no porque la interrumpiera yo o cualquier otra cosa. Solo que no quiso acabarla y aquella laguna de sonido fue tan elocuente como cualquier palabra lo hubiera sido. Sí, ¿puede esperar? Parecía irritada. Por favor, insistí. Se puso a mirar a los otros cara por cara, como si esperase de los demás alguna suerte de rescate, pero su momentáneo desliz de la conversación general había significado que había sido eliminada, tal como si jamás hubiera estado allí. ¿Bien? Dijo. Aquí, no. Por favor. Venga conmigo. He experimentado brazos resistentes en mis tiempos. He conducido a chicas por direcciones que no estaban muy seguras de querer seguir. Por lo general, yo esperaba ser capaz de hacerles cambiar de idea y ponerlas alegres. Esta vez era diferente. El brazo de Henrietta era cabezón como él solo y yo no poseía la autoseguridad de los venideros placeres para darme fuerzas en mis dotes de conquista. Vayamos fuera, dije. No podemos hablar aquí. Solo fuera. Solo cinco escalones del exterior, dije con apremio. Nada más. Vino. Fuera reinaba la mitad más oscura del entreluces, el cielo sombríamente gris y el aire inmóvil. El tráfico tenía puestas las luces delanteras y traseras. La calle era ancha, no demasiado llena de gente. Una valla de hormigón rodeaba al edificio en que estaba el restaurante. Interrumpiendo el curso de la valla descendía una escalera bastante ancha que daba a un patio inferior. Mi intención había sido bajar hasta el patio, pero conducía a la hornada de gente de la reunión que se había instalado en las pequeñas mesas exteriores, de modo que la insté, en su lugar, a sentarse en la valla. Puse las manos en ella y me aupé para sentarme encima de la valla dejando los pies colgando. Fue algo terrible, dijo ella. Hablo de la publicidad equivoca. Saldrá en todos los periódicos. Nada seré eso, Enrieta. El hotel hará lo que pueda por acallar la noticia, y que es, a fin de cuentas, un fulano que se mata en una bañera. No era muy casero que digamos. Pero pudo haberlo sido después de esto. Pretendía calmarla, que se relajase. Removí los pies y proseguí. Recuérdelo, dije. Cuando James Deanne, el actor de cine, murió en accidente de carretera, hace unos 20 años, ocupó en los periódicos apenas 2 pulgadas. Me di cuenta en el momento por qué lo había visto en un espectáculo de televisión y me había gustado. Luego aparecieron sus últimas películas y se convirtió en el ídolo de la adolescencia amargada. Si dos años después de su muerte hubiera regresado a la vida y muerto de nuevo, la noticia habría sobrepasado las medidas de cualquier imprenta de cualquier periódico estadounidense. La hipótesis podría aplicarse a Giles dentro de dos años, pero por ahora no habrá sido 2 pulgadas, quizá una pulgada tan solo. Yo tendré que dar la noticia. Es su trabajo. Eso no significa que me guste. No le gusta. Lo que usted hace, empero, me disgusta a mí, porque soy yo quien le ha traído la noticia. Tampoco a mí me gusta. Le habría gustado a usted haber estado allí y griega. Cállese. Para mi sorpresa, la mujer estaba al borde de las lágrimas. Me callé y esperé para ver si acababa llorando o si optaba por mantener los lacrimales indelebles. Optó por lo último y dijo. ¿Qué estamos haciendo aquí? Mire, era amigo mío, dije. Usted estuvo allí la pasada noche y él no quería ir con usted. ¿Recuerda? Yo conseguí que fuera, y porque lo hice, no pudo recoger un paquete que quería recoger y me pidió que yo lo hiciera y griega. Vaya, no tuve oportunidad de hacerlo. En este momento es muy importante para mí establecer que mi fallo en la entrega del paquete no lo precipitó a la muerte. Podría significar mucho para mí. Quiero que vea que estoy a solas con mi sentimiento de culpa solo porque le hice un favor a usted la pasada noche. Al respecto, estoy intentando descubrir cuánto puedo y usted puede devolverme el favor y ayudarme. Audiolibro generado por Leer con los oídos.